¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el tutorial de la canción Have You Ever Seamed The Rain? Un tema de la banda CCR, mejor conocidos como Credence Clearwater Revival. Comenzamos con el video tutorial. Esta canción es relativamente fácil en la guitarra, creo donde se nos va a complicar un poco es en la parte cantada, ya que el tipo que la canta tiene un registro vocal bastante alto. Bien, la canción está en el tono de do mayor y vamos a comenzar con la parte de la intro. Nos ubicamos en el acorde de la menor y hacemos el siguiente rasgueo. Lo que hacemos es abajo, arriba, abajo, arriba. Y lo vamos a hacer tres veces abajo, arriba. Luego cambiamos al acorde de fa y vamos a hacer tres veces abajo, arriba y terminamos haciendo abajo. Luego cambiamos al acorde de do mayor y vamos a hacer el mismo rasgueo que hicimos en el acorde de la. Es abajo, arriba, abajo, arriba. Y luego vamos a hacer abajo, arriba tres veces. Luego de eso vamos a hacer el siguiente arpegio. Lo que hacemos es ubicarnos en sexta cuerda y vamos a plumear el quinto traste. Luego vamos a plumear el tercero. Vamos a hacer sexta cuerda al aire dos veces. Y plumeamos el tercer traste. Luego vamos a hacer cuatro rasgueos abajo, arriba, en el acorde de do mayor. Lo siguiente que hacemos es este arpegio. Nos ubicamos en quinta cuerda, vamos a plumear tercer traste. Luego segundo traste. Pasamos a la sexta cuerda, plumeamos el quinto traste. Luego hacemos dos veces en el tercer traste. Y por último terminamos con un rasgueo hacia abajo en el acorde de do. Voy a hacerlo todo muy lentamente. Observen cómo se escucharía. Para la parte de las estrofas vamos a utilizar solamente dos acordes. El acorde de do. Y el acorde de sol mayor. El rasgueo será solamente abajo arriba de esta manera. Les hago un pequeño ejemplo con la melodía. Observen. El gosto. T diligent. ovar. times. Lo loCE. Does العstad. Byw. Es. Y el asorde. Besos la воз很 brut. Besos. 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 Es. Besos. Besos. Para la parte del coro vamos a utilizar más acordes Comenzamos con el acorde de Fa mayor Luego hacemos Sol mayor Cambiamos a Do Luego vamos a hacer Do con bajo en Si La menor Cambiamos al acorde de La menor 7 con bajo en Sol Ese pequeño círculo lo repetimos dos veces Ya cuando hayamos repetido la segunda vez vamos a hacer Fa Sol Do Y terminamos con este arpegio que ya sabemos Y el rasgueo sería siempre abajo arriba Ahora les hago un pequeño ejemplo con la melodía ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos ese sería el video tutorial para el día de hoy Espero les haya gustado No se olviden de darle me gusta al video Comentar y suscribirse al canal Los veo en la próxima con un nuevo video tutorial